De esta manera iniciaron una jornada más de protesta los estudiantes de la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur, UNTEX. El patio principal fue nuevamente el punto de reunión de los alumnos quienes llegaban para hacer escuchar su voz de protesta. Como se recordará, ellos piden la salida de Elizabeth Canales y Guillermo Vilches, integrantes de la Comisión Organizadora. Argumentan que desde hace meses se viene realizando una serie de irregularidades en dicha comisión. El ciclo verano había se aprobado con tardía. Se había aprobado recién el 3 de mayo. Nos sabemos que el ciclo verano culminó en marzo. Esos tipos de gestiones han hecho que el desarrollo normal académico no haya sido su conducto. También reclamamos que no se está pagando a tiempo lo que es el servicio de agua, de internet. El ciclo pasado hubo lo que es la ayudantía de cátedra y hasta el día de hoy no se pagan cuando se realizaron el año pasado porque siempre se dice que se culpa mucho al decreto de urgencia, al 012, de que recorte el presupuesto a entidades públicas. Por tal motivo, esperan el pronunciamiento del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades CONAFU, institución que deberá decidir si los integrantes de la Comisión permanecen en sus cargos. Hemos conversado con el señor Manuel Solís, director general de Educación Superior, y nos ha dicho que probablemente el día jueves ya deciden una nueva comisión, la cual va a reemplazar esta comisión actual. Hemos conversado el día de ayer con la magistral Isabel Canales y nos dijo que ella solo está esperando esa resolución del ministerio, la cual se decide una nueva comisión y ella no va a tener ningún problema de dejar el cargo. Hasta ahora se viene dando eso, pero nosotros igual vamos a seguir con la protesta pacífica. De las cinco carreras es que los exámenes parciales y las clases se suspendan hasta que la nueva comisión venga a la universidad. No es algo que queríamos desde el principio. Los representantes estudiantiles desde el inicio han estado presentando documentos porque quejándose por la mala gestión de la comisión. Eso afirman ellos, ¿no? Y también nos presentaron documentos que muestran que realmente. Y acá queremos educación de calidad, queremos profesionales que se preocupen porque nosotros podamos tener lo que merecemos y no personas que solo busquen beneficio propio. Mientras tanto, las clases continúan suspendidas desde que se iniciaran las protestas a mediados de la semana pasada.